¡Suscríbete al canal! 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 La comunicación con tus compañeros es clave para ser una leyenda de Apex. Puedes marcar ubicaciones, objetos y enemigos cuando los tengas a la vista. ¡Sigue la lista y prueba a marcar diferentes cosas! ¡Vayamos por aquí! ¡Contacto con amenaza! Aquí veo un 30-30. Aquí hay munición pesada. Pathfinder se encargará de tu instrucción desde ahora. Hasta luego, camarada. Quizá nos veamos en el campo de batalla. Puede que haya algo bueno por ahí. Hola amigos, soy Pathfinder. Estoy encantado de luchar contigo en el anillo. Pero antes te daré algunos consejos útiles. Trabajar como un pelotón es muy importante y muy divertido. Este es tu compañero de pelotón. Es un dispositivo útil... ...de una inteligencia emocional. Lo llamamos Dummy. Durante una partida, tú o tus compañeros podéis caer derribados. Pero no te preocupes. Con algo de habilidad, todos pueden ser reanimados. Vayamos por aquí. ¿A mí y mantén? Pulsado el botón indicado en la intermán para reanimar. ¡Sí! Venido de vuelta a Dummy. No es importante. Cada uno de nosotros tiene una habilidad táctica única. Tú eres Lifeline y tienes un dron médico que suministra salud a cualquiera que tiene al lado. Intenta curar a tu amigo. Pulsa el botón de habilidad táctica indicado en la interfaz. Exploremos por aquí. Cúrame, Doc. Parece que estás un poco lejos. Inténtalo otra vez más cerca de tu amigo. Cúrame, Doc. ¡Buen trabajo! Ayudar a tu equipo es genial. Pero a veces mueren. No sufras demasiado. Todavía puedes recuperar a tu amigo. Acércate a la reserva de Dummy y recoge su bandera. Exploremos por aquí. Muy bien. Puedes usar esa bandera para recuperar a tu amigo a través de una baliza de reaparición activa. Puede que haya algo bueno por aquí. El transporte. El transporte. Bienvenido de vuelta a Dummy. Solo falta una cosa más. Además de las habilidades tácticas, cada uno de nosotros tiene una habilidad definitiva que puedes usar cuando esté lista. Como Lifeline, tu habilidad definitiva es solicitar un pack de Lifeline con todo tipo de botín defensivo. Parece que Dummy todavía necesita asistencia. Solicita tu pack de Lifeline para... Solicita tu pack de Lifeline para... Y viene. Solicita tu pack de Lifeline. Aquí hay un pack de supervivencia.